¿Qué es la PNL? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus bondades? Pues nada, tenemos la oportunidad de contaros en cuatro encuentros junto con Ana Pola, que es la programación neurolingüística y aprenderla de una forma fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.